La red social Twenty, cuenta con 20 millones de usuarios registrados. Estas personas suman 6.000 millones de fotos. En 2011 se subían 3,5 millones al día y había 1.000 servidores. Telefónica compró Twenty, con intención de convertirlos en clientes del operador de telefonía móvil TwentyMobile, sin embargo, eso fue un fracaso, ya que casi nadie cambió a esta compañía. Aparte de eso, se sabía que como red social, cerraría, tarde o temprana. La empresa Twenty, con actividad en el mercado de la telefonía móvil en España desde febrero de 2012, dice adiós a su actividad como red social. A pesar de que cuenta con casi 20 millones de usuarios, este 2016 es su último año. Twenty fue una de las primeras plataformas sociales en España, nació en 2006 y en un principio estuvo orientado exclusivamente a jóvenes, aunque posteriormente decidió ampliar su espectro. Ahora, la falta de rentabilidad sería la causa de su cierre. Todo el mundo se preguntará qué va a pasar con sus fotos, pues bien, Twenty pondrá a disposición de sus más de 20 millones de usuarios, la opción de poder descargar todas esas fotos Twenty que nos hacíamos, ya que Twenty acumula más de 6.000 millones de fotos. La red social cerrará este año, aunque no han puesto fecha.